Información con la firme intención de cumplir el compromiso que se dio durante las campañas y para dar seguimiento puntual a las demandas de la sociedad. Javier Mesta, ex candidato independiente a la presidencia municipal de Chihuahua, presentó a los medios de comunicación la asociación Carehuá Esamar Chihuahua, misma que tiene como objetivo transparentar las acciones y labores que realicen los gobiernos locales, principalmente en las licitaciones, las cuales son foco rojo de donde emana fuertemente la corrupción. Asimismo, señaló, se habrá de reunir con María Eugenia Campos, alcaldesa electa, para plantear este proyecto de gobierno y pues obviamente estará siendo vigilado su desempeño. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a generar una página web en donde cualquier persona, cualquier funcionario que pida una mordida, ahí el ciudadano de forma anónima podrá decir, tal funcionario me pidió mordida. Y la idea es implementarlo en el municipio, ella lo tendrá que implementar para eficientarlo y transparentar este proceso. Incluso fue más allá y dijo que hasta se podía proponer al interior de la UACH, ya que la UACH casi maneja un presupuesto muy similar al de un municipio. Entonces usted ya lo conoce, también se dieron posibles casos de corrupción ahí. Y denuncias entonces, pues bueno, esto también podría permear al Estado y a la máxima casa de estudios. Ahí están las propuestas. Gracias.